Queen Amaya Feliz cumpleaños para todos Que tengas muy larga vida Llena de felicidad Con tu familia querida Y con todo en el hogar Que te alumbre siempre el sol De la paz y la alegría Y que siempre te sonrían La fortuna y el amor y el amor Ahí toma ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Han coleado! ¡Han coleado! ¡Agárrala! ¡Ajá! ¡Jol! ¡Felicidades! 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 Que se aparte todo el daño Por siempre de tu camino Y sea mejor tu destino Con cada nuevo cumpleaños ¡Feliz cumpleaños te digo! Con toda sinceridad Y junto con tus amigos Pido tu felicidad ¡Felicidades! ¡Ay no va! ¡Felicidades! Que tengas muy larga vida Llega de felicidad Con tu familia querida Te vengo a felicitar ¡Ay que te alumbre siempre el sol De la paz y la alegría Y que siempre te sonrían ¡Felicidades! 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 Y aparte todo el daño, por siempre de tu camino, y sea mejor tu destino, con cada nuevo cumpleaños, feliz cumpleaños te digo, con toda sinceridad, y junto con tus amigos, te vengo yo a felicitar felicidades, hay que tengan muy larga vida, llena de felicidad, toda nuestra familia, y que este jugó el hogar. Tu presidencia, la alegría mami, ajá, hey, que tenga muy larga vida, llena de felicidad, con tu familia querida, junto todo en el hogar, que se alumbre siempre el sol, de la paz y la alegría, y que siempre te sonrían, la fortuna y el amor, y el amor, Que se aparte todo el daño, por siempre de tu camino, ajá. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Amaya Locaña! Queen Amaya